Según el reporte de la Secretaría de Protección Civil en el Estado, pues en las últimas actualizaciones precisamente ha llovido en menor cantidad que otros años en el mismo periodo. El análisis que realiza el Servicio Meteorológico Nacional indica que la lluvia acumulada del 15 al 21 de junio en el Estado de Veracruz estuvo por debajo de su promedio en la mayor parte, excepto en unas pequeñas áreas donde se pudo conservar por arriba del nivel de aguas, de lluvias, de precipitaciones durante ese mismo periodo en años anteriores, ese nivel promedio. Y esto ha ocasionado la falta de agua en varios municipios veracruzanos, como es el caso del sur del Estado de Veracruz, donde son considerados también con una importante sequía que ha afectado el suministro de agua potable. Jaime Martínez Webb, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Sanamiento de Coatzacoalcos, confirmó que este 2020 la temporada de esteaje en la entidad y la zona sur fue más difícil que en años pasados. En entrevista vía telefónica declaró que esto fue a consecuencia de los bajos niveles de agua en la presa Yuribia y la excesiva demanda de líquido por el confinamiento causado por el COVID-19. Bajó mucho ese caudal, bajaron mucho los niveles de los pozos y esto junto con la excesiva demanda que tenemos ahorita por el encierro del COVID-19, pues es una mezcla muy complicada. Pero afortunadamente ahorita que se llenaron los acuíferos y que no está utilizando minacetana en el agua de Yuribia, Coatzacoalcos está en perfecta situación. Martínez Webb reconoció que el fenómeno climático de la sequía en cada año se vive a inicios de febrero y concluye a finales de mayo y se pudo hacer frente a la situación de escasez de agua en la región. Estuvo peor que nunca. Estuvo fortísimo. Nunca tuvimos tanta... ...como la fecha que acabamos de pasar. Afortunadamente estuvimos reparando las cosas la semana del año anterior, en 2019, y por el trabajo que hicimos en 2019 y el trabajo que estamos haciendo en el año 2020, pues Coatzacoalcos está en condiciones que nunca había estado. No, Coatzacoalcos no le puede faltar el agua. Sin embargo, indicó que en la ciudad de Coatzacoalcos, las colonias altas, son las que han presentado mayor demanda de la escasez de líquido y por ello continuarán siendo apoyadas con el servicio de pipas de agua potable. En la cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Mónica Ricardes, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa.